Raza, buenas noches. Bienvenidos a el podcast de Los Only Borrachos. Estamos aquí con mi compa Esay. Esay Guzmán, mucho gusto. Y mi compadre desde Los Mojos, Sinaloa. Guillermo Mocío. Una pinche carnón aquí, Raza. Antes de que se me olvide, les queremos mandar un saludo a nuestros patrocinadores. O sea, nadie a la verga. Porque nadie nos patrocina. Ahorita nadie nos está patrocinando a la verga. Nomás tenemos cinco seguidores, oiga. Ahí para que miren, mi amá. Mi apá. Mis dos hermanas que me acabo de pelear con ellas hace rato y pues ya no creo que allá me sigan. Y un primo ahí en Durango que no tiene internet. Que baja al pueblo cada ocho meses a un cibercafé a checar las cuentas y pues, primo, te mando un saludo. Ahí si miras este video como en noviembre, saludazos. Y feliz navidad. Y feliz navidad. Ahí comes turkey por mí. Esta noche, ¿de qué vamos a hablar, compa? Usted te diga de qué va raza. Yo creo que esta noche, pues, que se trate como es only borrachos para borrachos, que se trate de las pedas, ¿no? Anécdotas de las pedas, de... Cosas que pasan en la peda. Cosas que pasan, personajes que te encuentras, que conoces, que con los que convive uno. A la verga, que no pasan las pedas, güey. Que no pasan las pinches pedas. Si no me acuerdo, no pasó. Si no me acuerdo, no pasó. Pero yo sí me acuerdo de un chingo de cosas. Ese es el pedo, pues. ¿Quién no ha vomitado? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no se ha agarrado a chingazos? ¿A quién no lo han arrestado? ¿A quién no le ha caído la tóxica ahí de fantasmaso? No, olvídate, güey. ¿Alguna anécdota que tengas ahí? Estamos embargando aquí el asadorno porque vamos a echar una carnona ahí. Pero... Pues... Quien lo han agarrado orinando en la calle. Y esa está buena, esa. ¿Algo así te va a haber pasado? Un DIY, un DIY. No puede faltar uno, ¿no? Toco madera dice uno. A mí, ¿sabes qué, güey? A mí me molesta un chingo un tipo de gente en la peda, güey. Pero me molesta, machín. Me molestan... Te repugna. Me repugna, me defeca, me... Me todo, güey. Y a ver si están de acuerdo conmigo, güey. A ver si están de acuerdo conmigo. También la raza, a ver si están de acuerdo conmigo. Las rucas, güey. Las mamás luchonas, 4x4, güey. Chichis caídas, cesárea reforzada. Esas pinches rucas que no tienen nada de malo, no tienen nada de malo eso, pero que siempre quieren poner Jenny Rivera, hijo de su puta madre, güey. Esa madre me caga, güey, porque nomás se quieren acordar del cacas, güey. Esa madre no me cae, güey. Me molesta bien machín, güey. Estás bien a gusto pisteando y la verga, y estás subiendo tus rolitas. Para empezar, venía su pinche casa, güey. Para empezar. Fueron invitadas. Fueron invitadas. No, la invitó una amiga y llegó. Sí, sí, sí. Una que tú invitaste y la chingada, ¿no? Hijo de eso, güey. Entonces, este... Ya peda, güey. Se empieza a acordar del cacas y la verga y... Ahí va a moverle al pinche y va. Ah, que viene a Jenny Rivera y la... ¿Quién trae la música? Ya valió, verga, güey. Y luego empieza... Mírame, no soy la misma de antes. No, güey, ya no eres la misma de antes, güey. Subiste como 30 kilos a la verga desde que te dejó el cacas, güey. Ya no eres, obviamente, no eres la misma de antes, güey. Esas experiencias me han hecho la mujer que soy ahora. La pira chiquita y que no sé qué. Empieza a quemar al vato. Empieza a quemar al vato que no vale la verga y que el bate y que no sé qué. Pero aparte, güey, se llevan al morrillo a la peda, güey. Ahí anda el pinche morrillo, güey, con una pinche zapeta de seis días, güey, con la dos mocos secos de acá. Con los pinche mocos cenizos morrillo, güey, no, mames, ahí lo anda cuidando gente que ni conoce, güey. De repente te empieza a decir tío, vente con tu tío y ya le compras un pinche kinder o unas abritas y ya eres tío, y ya eres tío. Morra, no hagan eso, güey. Si no tienen quien les cuida la venda y no... Ahorita me estoy acordando de que en el mismo personaje ese, pero cuando ya se empiezan a autoanunciar solas, ¿no? ¿Cómo? ¡Se las voy a dar a otro, güey! ¡Qué bonda! Sí, güey, los bolitos están echando... Y grabándose para que el caca es la huevo que nos mea, güey, así. Lo sigue de un perfil falso, ¿no? Acá. ¿Dónde anda este güey? ¡Hijo de suave! Sí, güey, la neta, no hagan eso, güey. No hagan eso. Este, se miran mal. Y es la típica morra que... La que no puede faltar, ¿no? Que tiene tatuada aquí atrás, unas pinches mariposas con el nombre de sus hijos, ¿no, güey? El nombrecito, güey, los números nombrados. El nombrecito, aquí atrás, pero, güey, después de años de que no se trata bien el tatuaje, güey, porque no se alcanza a limpiar, güey, no se alcanza a echar crema, esas pinches mariposas se convierten en moscas a la verga, güey. Típica también, este, el nombre de su ex o de su hijo en la chichi, güey. Sí, sí. Esas ya no he visto, esas ya son noventeras. Ya son noventeras. Ah, ok, son cholas de noventeras. ¿Qué tal? A ver, échale un pedazón ahí, compa. Por siempre, ¿no? Échale un pedazón de carne. Vamos empezando. Traemos las manos límpias, ¿eh? Nos desinfectamos. Porque, aparte, ¿qué es el sabor? Pero vamos empezando con el primer corte, este, lomo con diez millos. Término grueso. Término grueso. De nuestros patrocinadores. Ah, espérate. Si tú tienes una amiga que pone Jenny Rivera, etiquétala. Etiquétala, me quiero reír de ella. Son buena onda hasta que salen con esa onda. Pistean chilo, traen hueco torreo, hasta que se empiecen a guardar el cacas, güey. Ahí ya valió madre todo, ¿no? Y, pues de todo, ahí sí quieren mandar comentarios, ¿no? De lo que les ha sucedido a ustedes. Igual no nos vamos a leer, nos vale verga nada, pero manden sus comentarios. Eventualmente llegaremos a leerlo. La cierta, la cierta. De los cinco seguidores que tenemos, ¿no? O sea... Sí, ahí le mandamos un saludo a mi compa de Durango, que no nos va a ver hasta diciembre. Ya que ande preparando el cochito para la cena. ¿Trajiste cebollita? Digo cebollita, este... ¿Avocate? ¿Chile, chile, güerito? Simón. ¿Quieres echar unos? Simón. ¿Qué te ha pasado a ti, güey? ¿Qué te ha pasado a ti en una peda, güey? O sea, ¿han vomitado? ¿Te han vomitado? Pues, fíjate, yo no me acuerdo, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros nos vemos... Yo no me acuerdo. Ahí estaba yo en la peda, bien chilo, todo. De hecho, hace poco, celebrando un cumpleaños de una prima que queremos mucho, prima comadre. Sin nombres, ¿no? Sin marcas. Sin nombres, sin marcas, porque... Pero fue una pinche peda, bien chila, de tres días. Pero ahí te va. Esa pinche vomitada, güey, fue el primer día, güey. La primera noche que llegamos ahí. Al pinche merequetengue. ¿Pero por qué esta presentación? ¡Hijo de su madre! Pues a mí me dijeron, aquí va a ser tu cuarto, aquí vas a dormir. Y yo llego y aterrizo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no sé qué tanto tiempo pasó, ¿no? Que de repente siento que me despiertan. ¡Ay, qué onda! Me despierto, güey, pinche charco acá de... ¿De quién sabe qué eres, madre? Charco de... ¿Quién sabe qué era? Yo dije que no era yo, ¿no? Pero, pues... No, no, me fui a comer al chila con... ¡Hijo de su madre! El pinche chicharrón prensado que se comió en la mañana cruda, güey. A la verga, imagínate. Pero... Te lo voy a hacer tostadito, ¿no? Algo feo, güey. Algo feo. No me quisiera ni acordar ya, la neta. Pero... Pero, pues, vino mi memoria, ¿no? Que fue de las más recientes. Tú, Yermo. Una memoria que tengas ahí de... De una buena peda. Que te haya pasado. De una buena peda. Pues es que usualmente las buenas, buenas... O no te acuerdas, güey. Alguien te platicó. Mira, güey, también... Ahorita me acordé. También no falta, güey, esa persona en la peda que se la pasa grabando, güey. Ah, no, sí. Evidencia. Pero últimamente son muy necesarios. Un saludo para la Juicy. Para la Juicy. Oli Borrachos. Eh, güey. Es que... Estás en la peda. Estás pisteando a pinches ocho, nueve horas y te amaneces y la verga. Te duermes. Al día siguiente te levantas, güey. Miras. Checas las redes sociales, güey. A la verga. Es un pinche documental National Geographic tuyo, güey. Vomitado y bichi y la verga. Y luego preguntas, ¿no? Te hacen documental, güey. Y luego preguntas, güey. ¿A qué hora pasó esto? No mames, güey. Pero... Esa gente... Esa gente que... Que documenta la peda... No se muera nunca, ¿no? No falten ni fallen a las pedas. Ya saben, celular bien cargadito y... Tiene que tener el celular bien cargado todo el tiempo para lo que pase. Oye, ¿qué onda con este? Al chingazo, el carboncito, ¿no? De volada. El chingazo, aquí el carbón, güey. Hijo de su madre. Una vez, güey. Le vamos a mandar saludos a mi otro compadre, Roberto Cortés. Al Robert. Ese cabrón... Saludazo. Compadre, güey. Ese, güey, lo vomité en la cara una vez, güey. ¿Proyectil acá? ¡Proyectil, güey! Me andaban clavando por esa pendejada, güey. Güey, pero estaban acá cotorreando. No, no, no. Déjate cuento, güey. No sé si ustedes se acuerdan. Nosotros somos de acá de Mexicali. ¿No se acuerdan del antrillo, el Irish Pub? ¿El Irish? Sí, cómo no. Había puro rock ahí. Puro rock. Era cuando andaba bien greñudo y... O sea, ya cambiaste. Ya cambiaste. Ya cambiaste. Ya cambiaste. Ya soy un señor, ¿no? Este... En el Irish Pub, güey. Andamos en el Irish Pub. Y eran tres semanas, hijo de su puta madre, güey. No respetaba, ¿no? Que son las que mejor salen, ¿no? Entonces, eran los... Son de la cubeta de 200 pesos. Sí, los tarros estaban al 3x1 y la verga. Sí, 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 sí. Una mamada de esas, güey. ¿Qué? Este... Andábamos ahí. Pues, obviamente, güey. Me puse hasta el culo, ¿no? Puede ser. Realmente estaba en la mesa acá pisteando, escuchando una música, música en vivo y la madre. Y sentí una pinche sensación, güey. Un cabrón en la panza. Y dije, me voy a vomitar a la verga. Ja, 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 ja. Y... Pero no me voy a vomitar aquí. Y ahí voy, güey. Así como pude, güey. Voy al pinche baño, güey. Güey. Fila la verga de... Fila, güey. En el baño. Pues, me valió verga, güey. Ahí voy quitando cabrones y la verga. ¡Eh, compa! Me paré, güey, un segundo, todavía me faltaba para llegar al baño, güey. Se me vino esa madre, güey. No. Se me vino el vómito, güey. No sé qué huevos agarré que lo detuve, güey. Me lo detuvo así en la boca, güey. Ya tipo... No, pelícano. Sí, porque dije, si vomita un hijo de su puta madre aquí. Y dije, ya, vomitado y sangrado, a la verga voy a salir de aquí. Y me lo pasé, güey, el pinche vómito. Asgo, no lo puedo soportar. Ay, vengas. Y ahí voy, güey. ¿Qué? La verdad se me está metiendo en la verga. Pues, ¿qué? Me valió madre. Me metí. Abrí, pues, la puerta de un güey que estaba en el baño, güey. No mames. Abrí la puerta y... Tiré, güey. Pues, era el coble que estaba en el baño, adentro, güey. ¡Hombre! Eso, güey, vuelteó. El proyectil de huevito aquí. ¡Qué suave! A ver, cobe, si nos estás mirando, manda ahí tu comentario. Padre. Pero primero tu like, ¿no? No se te olvide el like. Like and follow. Desde ese día, conectamos. Más hermanos a la vez. Conocí todos mis secretos. Lo proyecté al vato, güey. Lo bueno que era él, güey. Imagínate si hubiera sido otro cabrón que estuviera ahí, güey. Yo no me voy a abrir la puerta, güey. Me metí a la verga. Fuera así otro tipo de historia, ¿no? No, sí, güey. Tú hubieras platicando esa cosa. Hubiera hecho la quejada fracturada y la verga. Oye, pero ¿qué te habló? Nomás se te quedó acá el otro guante por vida. No, pues es que yo abrí la labraba así. Ya no aguantaba, güey. Dije, voy a abrir y pues en un bote. Si está un güey ahí en el baño, yo también pensando, ¿no? Según. Según. Si hay un güey en el baño, pues vomito. Yo quería vomitar en un bote, güey. No necesariamente en el baño porque yo sabía que estaban ocupados. O sea, andaba pedo, pero también pensaba que las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando abrí, pues ese güey volteó, pues estaba meando, güey. Y ese güey volteó. Así que, ¿qué pedo? Me abrí. Como que me abrieron la puerta. Y el pinchi proyectil. Toda la ropa. En la cara, güey. Ay, güey. ¿Qué te dijo? Y a ver que ese güey es karateka, güey. Trae reflejos, pero ahí se la peló a la verga. Ese proyectil venía con todo. Fue más rápido que esos reflejos. Sí, sí, sí. Hijo de su madre. Te mandamos un saludo al Kobe. Te quiero, cabrón. Gracias por salvarme. Oye, ¿y quién se fueron de ahí delante o qué? Sí, pues ya ni me acuerdo qué pasó, güey. Vomité y la verga. O se quitó la camisa acá. Vámonos y la verga. Bruce Lee. Ah, y me acuerdo que iba pidiendo disculpas, güey. Por mí. Eh, güey, discúlpalo. Mi primo y la verga anda bien pedo. Es mi familia, ¿no? Porque es que me metí, güey. O sea, me brinqué. Agarraste centri, agarraste centri. Me brinqué todo. Sí, sí, me metí en la centri. Hijo de su madre. Sí, güey. Estuvo muy chacal ese pedo, güey. No puede faltar una de esas. Pero bueno, aclaramos. Eran tu juventud. Eran mi juventud. Sí, sí, ya. Hace como dos años. Hijo de su madre. Lo recuerda como si fuera ayer. Como si fuera ayer. No, sí, güey. Y usted, compadre, ¿qué onda? ¿De cuál te ha vomitado a nadie? ¿O algo que te haya sucedido? Sí, como no, vomito. Una vez y nada. Nomás no vayas a vomitar a la chaparrita porque... El último juego. Y si vomitas que está grabando, ¿no? Porque... En unos juegos de la primavera en Mexicali en San Luis. No sé. Le robamos un barril a los de la UAB que está en la cuarta. No lo dejé ahí todavía. En Saladero. Fue un chiste tecnológico. Le robamos un barril de cerveza. Con cinturón y todo acá. Sí, lo marré ahí. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! 31st. Había un circuito ahí de la baja, no sé qué. Le llamaban Saludino, no sé qué. Y uno para allá y le robamos el barril ese, me acuerdo. La robó ese. Y le iba bombeando y con la manguerita en la boca... ¡Vámonos! Esa tú no la tienes. Esa tú no la tienes. Así me la pasé. Y de regreso, pues, yo no podía manejar. Ya venía... Venía servidor, ¿no? Y, pues, venían mis compas. Venían dos. Uno manejando, el otro copiloto y tres atrás. Yo venía en medio. Y, de repente... ¡Tum! 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 Y, pues, traíamos unos vasos del Congo Bongo que no sé si está todavía en San Luis. Y esa me haría unos vasotes así, wey. Pues, cuando acá... ¡Pum! Se me salió el primero y hasta el tablero, wey. Nada, wey. Car wash. Car wash. Yo no quería mi carro. Pero, o sea, llené el vaso, wey. Llené el vaso, wey. ¡Pásenle otro vaso! ¡Pásenle otro vaso! ¡Pásenle otro vaso, wey! Y pasa el segundo, wey. A todos... Todos vomitados. Ahí éramos cinco, wey. Me acuerdo. El compas, perdóname. También hiciste una conexión con ellos. Sí, wey. Hay una conexión bien perrón, wey. De ahí conocieron el fondo de mi... De mi alma. De mi cuerpo. De mi alma. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta los jugos gástricos. ¡Ah, da, 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 da. Amanecí todo rayado. ¡Ándale! Todo, 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 todo. ¿Viste? ¡Plumón y tanto! Se nos avienta uno. Pero sí. Esas vomitadas no pueden faltar. ¡Ja, ja, ja, ja! Son algo que... Si no hay vomitada, no, no. No hubo peda, ¿no? Hubo peda buena. No hay pedo, hay peda. No hay peda. Híjese, que no, no, pues... Cosas que pasan, ¿no? De hecho, también a mí, a mí me han vomitado, güey. A mí también me han vomitado. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Ustedes acuerdan con el Mustang rojo que tenía? Sí, sí. Ese pinche Mustang me lo vomitó mi hermana, güey. Te voy a quemar a la verga porque nunca me lo lavaste a la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Híjese! Cuando pisteaba ya es una dama de casa ahorita. Ya cambió también. Ya es respetable. Ya cambió, sí. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Este... Güey, pues en un pinche Mustang, güey. ¿Cuántos pueden caber, güey? Pues se metía como ocho cabrones siempre allí, güey. ¡Vámonos, güey! Y venía ya bien peda, güey. Y yo me senté atrás... Con ella y con otro camarada. Y de repente, yo no más podía dejar... Mi otro primo iba manejando porque yo ya no podía manejar, güey. Hasta eso, somos borrachos responsables. Responsables, responsables. Responsables. Todo con medida... Un borracho consciente. Un borracho consciente. Entonces, yo no manejé. De repente, empecé a sentir calientito el hombro, güey. O sea, hijo de sí. Venga, me está dando calor, güey. ¿Qué pedo? Y luego aquí, güey. Yo estaba sentado así a un lado de mí, güey. Así en el carro. Y luego la pierna, güey. Ah, cabrón. Cabrón, está muy caliente este pedo. Pero de un lado nomás. Ajá, nomás de un lado, güey. Ajá, nomás de un lado, güey. Ajá, nomás de un lado. De otro lado, pues, normal, ¿no? De un lado acá como que... Aquí me siento caliente, güey. No mames. Y yo ni en cuenta nada, güey. Hasta que empecé a oler, güey. El olorcito, yo. El olorcito bonito, güey. Y dije, prendan la pinche luz del carro, güey. Dijiste, ¿quién comió flautas? Dije, güey. Hijo de sí, güey. Dije, a ver, ¿quién comió mole a la verga? ¿A quién comió? Y que prenden la luz, güey. No, pues, a la verga. Todo mojado, güey. Todo vomitado. Pero vomitó. Esa sí que se le salía por un lado. Hijo de eso. Porque teníamos música, pues, yo no escuché, güey. Pero sí, güey. Todo, güey. Todo, todo. El piso. Todos zapatos. Todo, güey. Un cagadero, güey. Todo vomitado, güey. Descargó machine. Descargó macizo, güey. Me prometiste el car wash. Eso ya hace como 20 años. Ya ni existe el carro, güey. El carro ya ni existe. Oye, pero una pregunta. ¿Esto fue después o antes de que proyectaras al Kobe? Eso fue después de que yo proyectara. O sea, pagaste. Pagué, 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 pagué. Sí, sí. Pagué, güey. Pagué, ni pedo. El karma. El karma, el karma, el karma. Sí, güey. No, no, pues. Sí, güey. Así está el pedo. Así como las hace uno, las paga, ¿no? Sí, güey. Hijo de eso. Yo voy a estar acá picando, ¿no? No, pues ya les dije que... Fue reciente. También como estaba joven, ¿no? Hace como ocho meses. Pero esa también tuvo... Yo no me acuerdo, la neta. Me la platicaron. Me despertaron, eh, güey. Qué onda. Oye, como esa plática de Ensenada, ¿no? Esa, no, pues. Esa es la que estoy hablando. Esa es la que estoy hablando, güey. Ay, güey. Esa aborreciera estuvo... Hasta nos cancelaron de Airbnb, ¿no? Esa pinche peda me vetaron de Airbnb, güey. Como les digo, esa era un... Cuando era joven, eso. Cuando yo era joven, hace como seis meses. Era una peda de tres días. Y me sucedió el primer día llegando en la noche, a la vez, hostia. No, y pues ya sabrán cómo estuvieron los otros dos días, güey. Todavía fue escalando el pedo. Todas las camas vomitadas. No, güey. Uy, estás vetado de Airbnb. Estoy vetadísimo, güey. Hijo de eso. Voy a hacer mi propia plataforma porque... Ya hicimos un perfil falso, güey. Pónganse truchas. Sí, moro. Para seguir rentando Airbnb. No, 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 pero... Ya estamos como los de Netflix, güey. Vendiendo la clave del correo. Oigan, nunca se han peleado, güey. Nunca se han peleado en una peda. A mí sí me ha tocado acá los trancazos, pero nunca por yo andar de pelionero. Ajá. Pero te ha tocado así en la acción. Sí, pues me ha tocado. Sí, pues con los que andas, ¿no? Que son puticompas acá y ni modo de dejarlos abajo. Más que nada en el pinche barrio, ¿no? Más que nada en el barrio y... No, pues más bien en los antríos. Cicatrices. 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 Caguamazo. Hijo de eso. A mí nunca, a mí nunca me han dado un caguamazo, güey. Ni un botellazo, güey. No, no te lo recomiendo. No me lo recomiendo, güey. A mí una vez me... A mí una vez en una peda, güey. Sí, güey. En una peda me encajaron un picayelo aquí, güey. Diablos, señorita. ¡Pasa la paz! ¿No a ver con esto? Sí, güey. Ahí andaba con el picayelo acá. ¡Qué onda! ¡Qué acción! ¡Qué acción! Chiflaba así, güey. Por aquí. Pero no, no. Sí estuvo... Estuvo grave esa. Chiflaba por aquí, güey. Pero igual, voy a lo mismo. O sea, no fue por mí, güey. Sino que, pues, tocó defender ahí al clan con el que andaba, güey. ¿Sabes que en la abuelita nunca te falta un cagazón, güey? Y a veces, pues, claro, vas y te metes en broncas y de repente ya no... ¡Te quedas solo, güey! ¡Te quedas solo! Sí, eso, eso... Pónganse trucha con lo que se juntan, güey, güey. Te metes en la bola y de repente volteas. Ya no tienes a nadie. Sí, güey. Y todo estando bien encendido, güey. Todo mareado. Y luego es cuando más te la estabas pasando de chilo, ¿no? Estabas bien a gusto en la peda. Hijo de, de repente... Andas como pera del Chávez, pero ahí... Y el comaraje, güey. Y eso, güey, ya no están. Ya no están, güey. Sí, esa también es... No puede faltar esa, ¿no? Que te dejan solo. Y ni es tu bronca y... ¡Hijo de su madre! Pero también yo me acuerdo mucho de las pedas de cuando uno estaba morrillo, güey. Eran diferentes, ¿no, güey? Cuando... Sí, bueno... ¿En ese tiempo? ¿En ese tiempo? Cuando estábamos chiquitos de ocho, nueve años. Ocho, nueve años. Yo me acuerdo que miraba a mi jefe y a mis tíos. Vestido de sombrero. Botas. Botas y machín. Ahorita... No puedes ir a una pinchefita si no te vistas como tu ruca, güey. Tienes que ir del mismo punto color que tu ruca, güey. Si no, vales verga, güey. Si no... Están putada toda la noche, la verga... Tienes que hacer macho. No me quieres. I wanna... I wanna match with you. A la verga. Oye, güey. O cuando te dice, mira, ellos sí andan haciendo macho y nosotros no. Y pues, güey. ¿De dónde sacan todas esas ideas? ¿No le ha pasado eso? De al TikTok la sacarán, güey. Sí, sí, sí. Pero las pedas de antes de los tíos que tomaban pura tecate roja y carta blanca, güey. Pura tecate roja, caguama, ¿no? La... 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 La pinche light. Eso sí, tomamos más lámpar, ¿no? No, orinamos más. Orinamos más. No, es cierto. Entra la de mi alma rápido. Ajá. Ahí va acá la carnita. Una taparota. No le voy a enseñar la marca, ¿por qué? No hay, no hay. Mándeme un pinche patrocino, puto. Oye, no monetizamos, pero... Oye, no monetizamos, pero... Si los consumimos un chingo. Hijo de la neta. Salud. Salud. Saludcita de la buena. Y bastante, diría yo, ¿no? Vamos a ver aquí, mira nomás, qué chula, ¿ah? Sí. Estos rubitos ya... Si pudieran percibir el aroma. Hijo de su madre. Estos rubitos ya reventados. 10 de 10. Y el saborcito que tiene acá, ¿no? Van 25, güey. Para los que viven en el Valle Imperial, ¿dónde compran ustedes su carnita para asar? A ver, aceptamos comentarios y... ¿Cómo se dice? Críticas. Sugerencias, críticas. El güey nos duele verga, no la voy a ir a comprar donde las compras, pero... Queremos saber. A nosotros nos gusta, ¿no? Pero... Y es que no en todas partes venden carne buena, güey. Así es. ¿Una salchichita? Sí. Oye, mi compa que... No, hijo, voy a comprar unas salchizas bien ricas, güey, que no sé qué. Mmm. Si te platiqué de lo que las compró y se le olvidaron, le hice. Ah, la verdad, la verdad. Las esperábamos con ansias y se le olvidaron. Vean, para la otra camita. Para la otra camita. Mmm. Y las pedas también, güey, los personajes. Como, no sé, el típico Todas Mías. ¿Sí o no? O... El vato que no podía salir del pinche antro de la fiesta si no salía con una pinche vieja, güey. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Ajá. Oye. Yo no quiero dormir a la verga. No falta cuando vas con la pareja de alguien y que se agarren el flechón y se tiren masín de putazos. Ah, sí, ¿no? Que se ponen malacopa. Sí. No, no, no. Y luego... Pues ese es el Todas Mías. ¿Quién más? ¿Cuál es el otro, verás? Ah, el que... El que... El que ya, todos dicen, ya estuve, ya vámonos, ¿no? Ya tiramos parito y luego dice, ¿de aquí para dónde? Hijo de tu... Mañana hay que trabajar, cabrón. ¿De aquí para dónde? El bien arreglado, ¿no? Ándale. El bien arreglado. La ferrafter. La ferrafter. Sí, ese también nos falta. El que es el típico que no, güey, no quiero salir y es el que agarra más la peda, ¿no? Es el que agarra más la peda, ¿no? Es el que agarra más la peda. Ya no se quiere ir, quiere seguirle. Qué bonito carbón este. Este carbón está muy... Está muy chingón. Nos va a faltar, nos va a faltar, hay que echarle ahí. Ya está que sí, güey. Pero... Pues estas son las anécdotas con los only borrachos. Para borrachos. Unas de, unas de. Unas de. Unas de, porque para contar, uff. Vamos a ir a San Felipe en dos, tres semanas, ¿no? Como en 18 días ya, más o menos. Nos vamos a poner una épica. Nos vamos a grabar. Stay tuned. Un. Vamos a hacer ahí contenido para que miren cómo nos la pasamos. Los olis. No empiecen a querer agarrar música, güey, todo eso, por favor. No falta también el güey que... Una rola. Quieren música con 500 pesos, el hijo de su puta mano, mames, güey. Que me alcanza con 500. Que me alcanza con 500. No, güey, déjate, mamá. Quieren fiestarse como los capos y la... No sabes con quién te estás metiendo, gana. Ándale, güey, el malacopa, no? El malacopa. El malacopa. El malacopa, la lucín, la lucín, la lucín. La lucín, güey. three una recopera. Three una recopera que ha pasado. No, como dice, compa, trae un 500, nomás. Y quiere cerrar el malecol, ¿no? No hagan esa mamada, güey. O sea, para empezar, no se pongan bolsita en frente, güey. se miran bien pendejos, la neta. Esa bolsita, ¿qué, güey? ¿Traes un cargador? ¿Traes tres Q-Tips? ¿Un cargador? ¿El celular de la mujer? ¿La tarjeta del Oxxo? ¿La tarjeta del Oxxo? La spin del Oxxo y las llaves de su ruca, güey, del carro. No, güey, a nadie a pantallas con esa mamada, güey. No, que otro encendedor ahí, un cigarro suelto, ¿no? Oye, güey, pero... Esos, güey, traen más Louis Vuitton y más Gucci que Francia, la verga, güey. Valenciaga y la... Oye, güey, con su puta madre. Yo voy a Walmart y la verga, güey. No, de camisa personalizada, Oli, bolachos. Camisa personalizada. Oli. Sí, güey, no, 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 no alucinen, güey. No, no, no alucinen, güey, la neta. Se miran bien pendejos, güey, la neta. Esta madre no. Ya sabemos, güey, quién es el alucin, ya sabemos. En todas las bolitas existen. En todas las bolitas, ya, si te miro con tu pinche gorro, Hugo, voz del tianguis. Ya, güey, alucin. No te alcanza una pinche original, güey, yo sé. Hijo de... Está tomando este... Trae todo de Hugo, voz, y tomándote cátela y en camión, el hijo de su puta madre, no. Pasen por mí. Pasen por mí. Sí, güey. No, chálese. Te digo, échate detrás ahí... Los chiritos que faltan, ¿no? Chile. Chilito. Le cerramos. El compa lucín, el compa lucín. Sí, sí. Le cerramos. Vamos a cerrarle para seguir la carnita y la pisteada. Ahora sí, para poner música, ¿no? A gusto. Ahorita ya con esto terminamos el primer episodio, ¿no? De Only Podcast de Only Borrachos. Podcast de Only Borrachos para borrachos. Oye. Unas cuantas anécdotas ahí estuvieron. Tranquis. Les vamos a seguir poniendo más temas. A ver qué quieren. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. En todas estamos Only Borrachos oficial. Así. En todas. Así nos encuentran. Así que síganos. Salud, compa. Salud. Salud. Compite Zay. Omar. Salud. Oye, ya fuera de cura, ¿qué puedo? Estén uno de 500. Salas de la guitarra, ¿no? ¿Algo salen uno de 500? Hay una del dinero ahí. Yo les toqué una rolita ahí. Les toqué una rolita.